Vamos ahora con los gobiernos liberales En la clase pasada vimos la diferencia entre gobierno liberales, o sea, perdón, partido liberal y partido conservador Y la característica del partido conservador era un poder de presidente muy fuerte Pero eso va a cambiar después, en el año en que es elegido un presidente liberal Y este presidente liberal se va a llamar, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí mejor gobiernos liberales Y este gobierno liberal va a partir con el presidente José Joaquín Pérez José Joaquín Pérez Uy, súper mal escrito todo José Joaquín Pérez Ahora, este presidente José Joaquín Pérez José José Pérez Va a gobernar entre 1861 y 1871 Pero se va a caracterizar por ser parte de un proceso de, ¿cómo podemos decir? De debilitar Debilitamiento Debilitamiento, existe esa palabra Debilitamiento Del poder Del presidente Bien Ahora, ¿cómo vamos a debilitar al presidente? Primero le vamos a decir que Que su gobierno Durará Menos Segundo Que no tendrá Tanto Poder Como para echar personas Como para exiliar O mandar a ejecutar O mandar A perseguir personas Y por último Tiene que ver con el poder del congreso Es decir que Tendrá Un poder Similar Al del congreso Y así no Tener que Comenzar A Provocar Que haya Tanto Tanto problema Con el congreso Porque recuerden Que si el presidente No estaba de acuerdo Con algo El presidente Se Podría decir Que Ya no Esa ley Que salió del congreso No es válida Y así Va a tener que Va a tener que Tener mucho cuidado A partir de ahora Al decir eso Porque no va a tener Esas capacidades Además que El tema es Que el presidente Ahora Podía Siempre ha podido Nombrar Suministros Pero Suministros Ahora Eran Más Enjuiciables ¿Qué quiere decir Que se llama Enjuiciables? Que ahora Nosotros podemos Podemos decir Como congreso Nacional Que ese ministro Nosotros Consideramos Que no lo está Haciendo bien Antiguamente El presidente Nos va a decir No me importa Y el ministro Se queda El ministro De economía Se queda Pero ahora El congreso Puede decir No El ministro De economía Lo está haciendo mal Podemos Hacer una votación Para saber si sigue O lo echamos Y así Comenzó el proceso En el que El congreso Ahora si podía Tomar decisiones Y podía sacar A un ministro Que consideraban Que no estaba Haciendo su trabajo bien Entonces Eso hacía Que El El gobierno De José Joaquín Pérez Fue un proceso De transformación No hubo Una revolución Contra La constitución No hubo Un cambio Un cambio De constitución Sino que Hubo un proceso En el que Comenzaron De a poquito A través De reformas A quitarle El poder Del presidente Entonces Aquí ponemos A través De Reformas No cambiaron La constitución Bueno Siguiendo Con el Con el aspecto De los gobiernos Liberales Los gobiernos Liberales También se caracterizaron Porque Se caracterizaron Por Expandir Y Colonizar Al igual Que estaban Haciendo Los Conservadores Y cuando Hablamos De colonizar Estamos hablando De colonizar Territorios Alejados Como cuáles Por ejemplo La Patagonia Araucanía Etcétera También trataron De expandirse Expandirse ¿A dónde? Por ejemplo Llegar Al extremo sur Isla Isla de Pascua Isla de Pascua Isla de Pascua Y también En esta expansión Se expandieron Militarmente Expansión Militar Y esta expansión Militar Se produjo Con la Guerra Del Pacífico En la cual Se Adquirieron Adquisición ¿De qué? De nuevos Nuevos De nuevos Territorios Entonces Eso fue una Característica De los Gobiernos Liberales Tenemos Este gobierno De José Joaquín Pérez Luego van a Venir Otros más Y este Proceso De expansión Va a Generar El crecimiento Económico Y el crecimiento Del poder De Chile De Chile Ahora Nombrar Todos los Presidentes Liberales Sería Y cada Una De las Cosas Que hizo En su Gobierno Sería Redundante Porque No nos Interesa En este Pero Por si Les suena O sea Tenemos Que después De José Joaquín Pérez Vino El gobierno De Federico Errazuriz Ese Presidente Gobernó Entre 1871 Y 1876 Fíjense No dura Diez Años Como Consejo Joaquín 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 Pérez Aquí Aquí Ya se Produjo Esta Reforma Que Su Gobierno Durará Menos Entonces El gobierno Solamente Cinco Años Luego De eso Va a Seguir El gobierno De Aníbal Pinto Durante Durante Este gobierno Va a ocurrir El comienzo De O sea Va a ocurrir La guerra Del pacífico Esto está Entre 1876 Y 1881 El gobierno De Domingo Santa María Santa María Y este Gobierno Va a estar Entre 1881 Y 1886 Fíjense Que no Han habido Revoluciones En todo Este Periodo En todo Este Periodo Guerra Nada Por el Estilo Levantamientos De Generales Que está En contra El presidente Y luego Viene El gobierno De José Manuel Val Maceda Que está Entre 1886 Y 1891 Todos Estos Gobiernos Provocaron Que hubiese Un periodo De De Guerras Contra Otros Países Pero No De Guerra Interna Solamente Después Va a haber Un periodo En el que Va a haber Mucho Desorden Interno Cuando Se ocurre La Colonización De La Araucanía Que se Hace Por Vía Violenta A Traver De Un Ejército Y Bueno Así Con Esa Parte De Ahí Terminaríamos Los Gobiernos Liberales Ahora Lo Lo Nos Interesa A Nos Es Llegar Hasta Este Gobierno El De Balmaceda Eso es Todo En este Breve Video Y Espero Que Se Encuentren Muy Muy Bien Adiós Bien Bien Adiós